Si vuelves Mañana tendré la flor Que se llevó tu mirada Luego vendrás Trigo y umbral Amanecerá en guitarra Espero que el tiempo Me enclamó canto Tu lluvia de luna y fuego Como un tizón Loco por vos Que viene en tibial mi copla Aromas de un beso llevo Se ha vuelto madera De mi pueblo Sollozo, lejano Como este amor Que suelta tristes palomas Y volará Al cielo azul Trayendo tu antiguo rezo La noche La noche Pregunta ¿Dónde andará? Mi pena atrás de tu templo Como oración Trayéndome Tus pasos por las calles Tus pasos por las calles De mi pueblo Aromas de un beso Aromas de un beso Aromas de un beso llevo De mi pueblo Dispuede en las mañanas De mi pueblo Esperen las mañanas Me despuede en las mañanas De mi pueblo